Hoy estamos un tanto internacionales, ya van a ver nuestros invitados, pero primero vamos a sacarlo a Daniel Manzoni al aire del Festival Argentino en Estados Unidos que se festeja el primero de junio. Hola Daniel, ¿cómo estás tanto tiempo? Bueno, muchísimas gracias, muy feliz de poder celebrar 40 años del Comité Argentino que se creó en 1984 y que fue precursor del Festival Argentino que se comenzó en 1987 y que ahora cumplimos 37 años. Daniel, contale un poquito a la gente de qué se trata este festival. Bueno, el festival se trata de alguna manera de promover los valores de la Argentina en mayo de todos los años y ahora se va a hacer la previa el 31 de mayo y el 1 de junio se va a hacer el festival en el área metropolitana de Washington donde obviamente viene la promoción de los artistas argentinos que van a venir aproximadamente como 13 artistas de Argentina. Ah, impresionante este año, ¿eh? Impresionante. Sí, esto es un factor que tiene, para mí tiene que ver con lo que está sucediendo en la Argentina, ¿no? En este momento lo que me manifiestan los artistas es que se han disminuido algunos festivales de las artes en la Argentina y que empezaron a observar y a conversar con artistas que han venido previamente y se han sentido identificados con la misión del Festival Argentino de los Estados Unidos y eso ha hecho que se produzca esta revolución que digo yo. Sí, claro. Daniel, también va a haber gastronomía y quiero creer que va a ser bien Argentina. Sí, no solo va a ser Argentina, sino que mi humilde opinión, en 40 años va a ser lo mejor que hemos podido producir. La razón es que va a venir un chef con un sistema de innovación en cuanto a los sándwiches hechos y al mismo tiempo también vamos a tener otro parrillero que construye la parrilla y también la parrilla tradicional argentina. Y después vamos a tener otro más que se encarga de las empanadas tucumanas y empanadas salteñas, pero son las salteñas bolivianas. Por la razón también que vamos a honrar a Marco Antonio Echeverry, ese legendario jugador de fútbol boliviano, que no solo triunfó mundialmente, sino que triunfó en los años 90 acá en el DC United, que nos unió a todos los que somos de esta comunidad y le quisimos hacer y le vamos a hacer un homenaje y al mismo tiempo decir para aquellos que no conocen bien lo que es el Día Nacional de Argentina en términos del 25 de mayo, que el primer gobernante que estuvo en la Argentina, Correño Saavedra, si hubiese sido Bolivia, era Bolivia el lugar donde él había nacido, en Potosí. Y es que qué bonito hermandar con los pueblos y hacer este homenaje a una persona que nosotros la queremos localmente, pero que también dentro de la historia creemos que podría ser interesante esto que te estaba comentando. Daniel, ¿está auspiciado por la Embajada Argentina este festival? Sí, el auspicio de la Embajada Argentina consiste en una carta, en una carta en la cual manifiesta la carta que ve con buenos ojos al festival argentino. Eso es exactamente lo que significa el auspicio. Detallame bien dónde va a ser, lugar, la hora, la entrada. Sí, el evento va a ser en el área metropolitana de Washington, que es a ocho minutos, en Arlington, Virginia, en el colegio de las artes más importantes de Arlington, que se llama Kenmore, Kenmore, y que este lugar, bueno, es maravilloso. Tiene una galería renacentista, tiene un auditorio, tiene un área para que cuatrocientas, quinientas personas puedan sentarse y comer toda la parrilla de Argentina que estamos construyendo. Y es obviamente un lugar donde también, si llega a llover, hay una protección al cien por ciento. Muy bien. Daniel, para cerrar ya y para que la gente sepa, ¿cómo nace en vos esta iniciativa, de honrar a la Argentina allá, tan lejos, para que nos conozcan más? Bueno, el desarraigo creo que ha tenido mucho que ver cuando llegamos a comenzar de cero y a medida que comience ese proceso en la persona, uno empieza a conversar con otro. Yo tuve un mentor, un tutor, que me decía que yo tenía en mi mente, que llevaba la historia argentina, la cultura argentina, y que eso no se podía perder. Y que si yo quería hacer un trabajo voluntario, podría, bueno, hacer lo que he fundado, el Festival del Día Nacional de Argentina. Entonces, todo eso tuvo que ver. Después tengo algo que lo puedo decir muy breve. Yo estuve dos años viviendo en España y un día muy complejo para Mercedes Sosa, se me pidió que la fuera a acompañar en la avenida principal de Madrid, a la salida del teatro, y la acompañé de ahí hasta su casa, caminando por la avenida José Antonio. En un determinado momento me dice que yo no hablo, que yo estoy muy callado, y me dice si no tenía alguna pregunta. Y yo, bueno, inmediatamente no le contesté, pero sí luego le contesté y le dije, ¿cómo vería usted un festival argentino de folclore, tango y rock? Y me dijo rotundamente, eso es maravilloso, pues todo eso es parte del acervo cultural. Qué buena anécdota, ¿eh? Qué buena. Daniel, felicitaciones porque hay que estar, hay que hacerlo, hay que perdurar como lo haces vos, y sabemos que es un festival realmente hermoso. Le agradecemos a Sergio Polite que siempre nos está contando todo lo que haces allí y te mando un abrazo grande. Lo mejor para este evento. Bueno, muchísimas gracias y a vuestra disposición. Y sí, tenemos mucha confianza en este trabajo, nos faltan unos 14 días, y ahí estamos dándole con todo. Muchísimas gracias y a vuestra disposición. Un abrazo grande, un abrazo grande. Gracias, igualmente. Hablamos con Daniel Manzoni del Festival Argentino en Estados Unidos, número 37, que se festeja el primero de junio en Washington.